No, X es para centros o en programas. Ah, con razón. Si no lo entiendes, ya no puedo lo hacerte. Y dedícate a matemáticas o a fumar, que es lo que te gusta. Tú tan siquiera dedícate a vender books o algo. Porque al menos yo ya puedo comprarme mis cosas. Tú no. Pero muy pronto estaré en el león y podré comprarme lo que yo quiera. Pero capaz que seas jugador de bronze, bueno, así. Pero puedo mejorar y tan siquiera puedo estar en el león. Ah, tienes razón. ¿Tú qué? Pues solo venderás dulces y ya. Bueno, es una máscara. Yo tengo lo que quiero, lo que necesito. Te los cargamos. Tú me tienes que pensar de grande, cabrón. Oigan, ¿qué están haciendo? Se supone que íbamos a estar haciendo tarea, ¿no? Tranquilo, el rato hago la tarea y se las paso. Sí, eso. ¿Ya viste? No pasa nada. Ven, vente a jugar. ¿Juego un gato? No, mamá. No, 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 no. No, 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 no. Espero que mañana hagan algo. Fuevones. No, 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 no. No, 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 no Entonces, ¿cuándo volvemos a ir a tu casa, güey? No sé cómo pueden vivir así, malgastando su tiempo. Yo iré a la universidad y no seré un fracasado como ustedes. Tranquilo, güey. ¿Por qué tan agresivo? No, déjalo. Tienes razón. Él ahora no es nadie. Yo, por ejemplo, ya tengo mi vida resuelta. Yo ya soy exitoso. Pues a mí ya me dieron mi beca y pasé directo en la universidad para estudiar artes, güey. Y pues a mí me quiero hacer pruebas del primer equipo de León, güey. ¿Ves? Todos ya tenemos algo, excepto tú. ¿Saben qué? Ustedes no tienen ni idea de lo que dicen. La universidad es lo único que da algo seguro. En unos años nadie se va a acordar de ustedes. Mira, güey. Yo veo algo seguro aquí. Y es que nosotros ya tenemos algo de lo que estar orgullosos. Tú no tienes nada. Así que solo se me ocurre que estás celoso. Porque tú eres un perdedor. ¿Saben qué? Llame, güey. No tienen ni idea de lo que están diciendo, ¿eh? Ok, me falta una semana. Sí puedo. Ya verán quién es el perdedor. Maruch, ¿estás bien? ¿Qué pasó ayer? Es que Ricky se crea el centro del mundo y luego me dice a mi perdedor. Él es el perdedor con su estúpido negocio de tres pesos. Pero pues no se enoje. Ya sabes que ese güey es bien, mamón. De seguro lo estaba bromeando. Bueno, ¿sabes que no lo decía en broma? Bueno, tú tampoco. No entiendo por qué se distanciaron. Cierto. Ustedes eran los mejores amigos. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Él y yo llegamos y dijimos, hola amigo, ¿cómo te llamas? Y tú dijiste, me llamo Baruch, amigo. ¿Y ustedes? Y él dijo, me llamo Ricardo. Y yo me llamo Brandon. Somos de la Salle, pero no somos fresas. Y tú dijiste, oh, qué genial. Me caíste bien, amigo. Oh, gracias, amigo. Y tú, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Jesús. Qué increíble. Y te respondió, y a partir de ahora somos amigos. Espera. ¿Eso qué tiene que ver con ser amigos? Ah, es que desde ese momento fueron inseparables. ¿Puedo continuar con mi historia? No, espera. Esa forma de narrarse me hace conocida. Ah, sí. Lo vi en una película. ¿No la viste en Ant-Man? No, somos de barrio. Qué naco. Si quieres, luego hablamos de tu historia. Porque la neta yo la recuerdo muy diferente. Me tengo que ir a estudiar. Al menos intenté arreglarlo. Ya veré. Con tal de que dejen de chingar. ¿Qué onda? Bueno, lo siento. No deliré siendo del otro día. Mira, no te apures. Yo también me equivoqué. ¿Sabes? Con nosotros los dos estábamos creando una reunión. El domingo en la tarde. Para volver a unirnos. ¿Qué te parece? Mira, sabes que no me gustan las fiestas. Además, ese día es mi examen. Entonces es perfecto para celebrar. Además, el jueves es la prueba en el León de Chuy. Así sirve que celebramos a los dos, ¿no? Dale, que no puedo. Tengo que concentrarme en mi examen. Yo sí quiero tener un futuro. No como ustedes. Güey, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Lo has querido desde que dejaste la escuela. Pero te equivocaste. Yo no voy a... ¿Qué pasó? Vamos a celebrar que somos amigos de nuevo. No. ¿Ustedes han visto a Barro? No. Hace días que no me habla. Yo sí. Aún lo veo en clase. No habla casi nada. Y de hecho, un día se portó bastante raro. No. 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 ¿Qué onda, Bruce? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿O lo soñé? No hay que preocuparnos. De seguro debe estar estresado por el examen. Seguro después de eso nos volveremos a ver. ¿Qué contesta? Ya olvídalo. No te preocupes, lo harás bien. Pero él me dijo que iba a estar aquí. Güey, este es tu momento, no de baruch. Así que ve y hazlo chingón. ¡Venga, güey! ¡Chela, chela! ¡Sí, güey! Bueno, señor Brandon, hablo de parte de la escuela para informarle de la rescisión de su beca. ¡Hala, güey! ¡Pásala! ¡No, manches! ¿Seguros? Esto debido a las malas calificaciones que he mostrado en él. No, ahí está. Miren la envidia. Señor. Antes de criticarme, traten de superarme, chicos, por favor. Señor, yo solo se lo estoy informando. Sí, no hay problema. ¡Va solo, güey! ¡Va solo! ¡Va solo! ¡Acábala, güey! Si tiene dudas, déjase a la escuela, señor. ¿Saben qué, chicos? Por favor. Seré princesa por no de su castillo. Pero... Oiga. Adiós. Solo tiene que volver a... Y... Oiga. 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 Áder pains Oiga. No, 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 no. Regresate. No, manche. Ve, no, como... Oye, Gis. Oye, Baruz no está aquí. Eso da igual. Esperemos que le vaya bien. Nosotros hoy hay que disfrutar. Nos lo merecemos. ¿Qué les parece? Va. Oye, Gis, ¿y en qué? Podré jugar contigo. No me aceptaron. No mames. ¿En serio? Estaba nervioso. ¿Por qué se tenían que pelear justo antes de mi prueba? Si creen. A ver. A mí no me eches la culpa de que seas malo. O sea, ni cuando tus padres se divorciaron hiciste tanto drama. ¿Qué dijiste? No. Cámate, cálmate, cálmate. Lo que escuchaste y ya está... Bueno, ya cálmate, cálmate. Mira, tú ni digas nada. ¿Ya le contaste que te quedaron tu beca? Porque la marihuana se está dejando bien pendejo. ¡Dile! No. 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 Ya está seco. Oh. Lamento haberle dicho perdedores, ustedes tenían razón. Yo soy el único que no tiene nada. Yo soy el único perdedor aquí. Ah, güey. Todos lo somos. ¿De qué hablas? Déjate cuenta, te perdiste de muchas cosas. ¿Por qué? Sí, güey, a mí me quitaron mi beca. ¿No, mames, en serio? Sí, güey, y yo estoy a punto de perder mi negocio, o sea, si no me pongo al corriente, me lo van a quitar. Bueno, eso tarde o temprano iba a pasar, ¿no? Qué culero, güey. Güey, a mí no me aceptaron en el león. En serio. Ya les conté de la vez que te vi viendo ese video todo raro, que creo que era un sueño. Sí, güey, era un sueño. Ese día todos nos prometimos dejar de ser perdedores. Y aunque por mucho tiempo sonaron con fuerza esas excusas sobre lo difícil que es cambiar a una persona, no hay nada como demostrar que todos, e incluso tú mismo, se equivocaban. Y aunque parezca una tontería, no es fácil luchar contra uno mismo. Pero, eh, al menos lo intentamos. Y aprendemos en el camino. Sabemos que no somos perfectos. Por suerte nos dimos cuenta de ello. Quizás... todos tengamos algo de perdedores. Muy bien, tengo algo muy importante que quisieras. ¿Tus dios? Sí, pase. Sí. 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 Sí.